La tienda, la tienda oficial. Hemos estado recorriendo este Yamburi y un lugar que me imagino que tiene aire acondicionado porque el calor, pero muchos vienen hasta aquí para llevar sus recuerdos, aquí en Samangyum, en Corea. Vamos a entrar, a ver qué encontramos. Estamos haciendo esta transmisión en horario... A ver, acá son las 2 de la tarde con 20 minutos. Pero, oh, lo primero. El aire acondicionado parece que... Ya, lo vendieron hace poquito parece. Porque, ah, ya. Bueno, la tienda Scout es un lugar que es muy visitado porque ofrece recuerdos... Buenas tardes. Buenas tardes, hola. ¿Estoy en vivo o no? Estamos en vivo, ¿en serio? En serio, para Parque Scout. Hola, bienvenidos a Corea. Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Leo, me llamo Leo. Leo, ¿y hablan perfecto español? No perfecto, pero mi esposa es de Ecuador. Ah. Sí, es de Ecuadoriana. Qué bien, oye, muchas gracias. ¿Y cómo está todo hasta el momento? Sí, muchos clientes. ¿Muchos clientes? Y hace mucho calor. Hace mucho calor, eso sí. Bueno, Leo, un gusto. ¿Cómo puede encontrar el canal? El canal de YouTube, Patio Scout. Mira, lo vamos a buscar inmediatamente. Por favor. Ah, pero qué teléfono. La modernidad. Escribir la palabra patio. Aquí, nuestro amigo coreano. Un espacio. Scout. 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 Exactamente. Muy bien. Ok. Y ahí, ahí está la búsqueda. Pero, perfecto. ¿Esto? Ahí estamos, exacto. Ah, ok. Suscribirse para que las notificaciones. Ok. Perfecto. Y ahí, estamos en vivo, ¿no? Ah, perfecto. Aquí estamos en vivo. Aquí. Ahí estamos. Mira. Qué chévere. Mira, 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 mira. Wow. Perfecto. Súper, muy bien. Gracias. Bien, bendiga. Oye, bueno, mira. Nos encontramos con un amigo que habla español. ¿Y otro más que habla español? Yes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Cristian, de Antofagasta, Chile. De Antofagasta, Chile. Ah, perfecto. Es que esa pañoleta. Cambié el pañolín. ¿Ya? Cambié el turco. Colmié la mochila. Y voy a cambiar a mi señora. Oh, bueno, eso no lo podemos estar diciendo, pero cómo vamos. Oye, ¿qué tal la experiencia de estar aquí disfrutando este calor de verano? Muy bonito. Igual, como dices tú, mucha calor, harta agua. Pero valió la pena venir. Ya. Mañana está llegando mi hijo, así que con ansia esperándolo para poder disfrutar con él. Oye, entonces, un saludo a la familia que está ahí en Chile. Un saludo a mi señora que está en Antofagasta, que la quiero mucho. A mi hija, a mi señora madre que está allá en Concepción, a mi padre que está en Lebu, bueno, a toda mi familia en general. Acá a mi chiquilla que es de Antofagasta también. También. Ah, pero entonces aprovechemos de que estamos en vivo en estos momentos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Dem. Dem. ¿Y qué tal estar acá en el Jambory? No, muy entretenido. Ahora me compré una chapita, un... Un... Un llavero. Un llavero. Sí. Los otros se compraron como el peluche del monito. Me encanta ese mono, es muy lindo. Ahí están yo. ¿Están tú? Sí. Bueno, nosotros venimos entrando. Todavía ni siquiera hemos visto. ¿Qué cosas hay? ¿Cómo está la tienda? ¿Está interesante? Está muy interesante. Está muy buena. ¿Los precios? Me gustó. Ahí estamos un poquito, pero igual para las cosas que hay, igual es como muy bueno. Está muy bueno. Perfecto, súper. Oye, bueno, disfruten, que lo pasen muy bien y nos estaremos contando, pues. Saludos. Bien. Una foto por tu amor. Pero vamos con la foto, con nuestro amigo Leo. Ya, aquí estamos. A ver. Aquí estamos. Una, dos, tres. Muchas gracias. Ya, súper. Gracias a ti. Mira, una foto en vivo. Bueno, estamos aquí en la tienda. Vamos a comenzar a recorrer, ver qué productos hay. Y eso es bien interesante porque, como yo les comentaba, en estos campamentos se organiza un punto de venta de recuerdos, que son recuerdos del campamento. Y este sector, precisamente, es ello. El punto de recuerdo de lo que las personas se pueden comprar para llevar a sus familiares o para recordar. Mira, aquí vemos amigas de España. Seguimos hablando español. Pacho, se acabo de un medio de español. Voy a acercar por acá. Marta y Esther. ¿Cómo están? Muy bien. Pasando un poquito de calor, pero muy bien. Muy bien. Oye, Esther. Un gusto veros. Ahora en Corea, muy cerquita de casa de cada uno. Ella es la encargada del contingente de España y hace algunas semanas participó con nosotros en nuestros programas de los viernes en vivo, con la diferencia horaria y ahí estaba. Muy bien. Que madrugada. Que madrugada. Oye, y bueno, ¿qué sientes estar acá con tu contingente? Es no podértelo creer porque es como que parecía que hace nada estábamos preparando el viaje del Jambore y ya estamos aquí, pero muy contentos, emocionados, intentando sobreponernos, montar todo, estar preparados para recibir a participantes y que todo el mundo disfrute un montón de la experiencia, ¿no? Que es el objetivo. Es el objetivo. Finalmente, ¿con cuántas personas vienen? 386. 386. Muy bien. Y además hemos visto la pañoleta, una pañoleta que algún momento comenzábamos, que tenía su gracia. Sí, viene Hola en diferentes idiomas. Veis aquí Chiao. Ja, ja, ya. Y además es bonito porque estábamos antes esperando para el encuentro de Hawks, que teníamos una reunión y vino un chico y nos señaló como reconociéndose en la pañoleta. Ah. Era, no sé exactamente dónde era porque íbamos con prisa, pero era una tipografía de este tipo que nosotros no sabemos ni cómo nombrarlo, pero es como da pie a tener esas conversaciones y los participantes lo van a disfrutar. Pero qué bonito eso porque finalmente se genera un ambiente de amistad, de encuentro, de camaradería y que el saludo, el Hola, ya inmediatamente te dice, oye, además yo no sé cómo se dice Hola en tu país, pero sí, aquí mi pañoleta está representado. Eso es, eso es. De hecho nosotros en el stand hay una parte donde la gente podrá hacerse fotos con un skyline nuestro de cosas típicas y queremos grabar a toda la gente que venga al Jamborí de los diferentes países diciendo hola para poder hacer un, en su idioma, para poder hacer un vídeo recopilatorio. Así que invitamos a todo el mundo que pasa al stand y salude en su idioma. Bueno, nosotros vamos a decir Hola Patio Scout, nuestro Facebook es Hola Patio Scout. Sí, Hola Patio Scout. Y estamos en YouTube, estamos en YouTube, en vivo en estos momentos, algunas personas podrán estar viendo por la diferencia horaria, tal vez ahora, de noche, pero ya después queda ahí, lo importante es suscribirse y compartir los vídeos porque estamos haciendo la cobertura en español, que eso es importante. Desde luego, de hecho aquí hay mucha gente que os sigue, que me saludaban como si me conociesen y me conocían por haberme visto en el Patio Scout, entonces es una ventana que llega a muchos lugares, ¿no? Así que genial. Bueno, somos precisamente, o nuestra idea es en un campamento como este, ser los ojos de quienes nos pueden venir y estar de manera presencial. Y también invitar a quien a la siguiente quiera venir, pues ya sabe un poco cómo es, ¿no? Claro, es decirle, oye, estamos sintiendo calor, pero se disfruta. Eso es, ese es el objetivo. Así que desde luego, disfrutadlos, que están de camino, que tengan un buen viaje y les vemos en el Jamborí. Súper, muy bien, muchas gracias. Disfrutadlo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Y ahí se ve también Marta. Nos vemos. Chao, gracias. Pero antes de ir, tú eres de las Islas Canarias. Yo soy de las Islas Canarias, sí, mi papá es de Venezuela. O sea, internacional. Internacional, total. Oye, ¿y qué tal estar aquí también? Pues, pasándolo muy bien, muy contenta, sobre todo porque te encuentras con personas que conoces tal vez de otros eventos internacionales. Sí. Y algo que sí quería como comentar, ya que estaban hablando de la gente que no puede venir. Muchas veces cuando no puedes venir a un evento de Scout, piensas como que no puedes participar de la comunidad internacional. Pero participando en iniciativas como el Scout for SDS, el Scout of the World Award, participando en Mensajeros de la Paz, estás como en tu propio Jamborí, virtual, pero sigues estando en un Jamborí. Y creo que eso es muy importante, que lo sepan los niños, las niñas que nos están viendo. Y es una forma de conectarse, de ser parte de una hermandad mundial. Y claro, y finalmente hay distintas formas de sumarse. Y creo que eso que tú dices es súper relevante. Estamos ahora en una nota y vamos a mostrar la tienda, la vamos a mostrar, pero también es una instancia de encontrarnos y conversar y comentar esto. ¿Qué sentido tiene un Jamborí mundial? El sentido de un Jamborí entiendo que es vivir realmente la experiencia que somos una hermandad mundial, que estamos todos en una serie de valores que compartimos y que estamos todos con un objetivo común, que podemos vivir en países totalmente distintos, hablar idiomas que no nos vamos a entender jamás, pero sí entendemos los valores que vive el otro. Y creo que eso lo podemos vivir tanto desde aquí físicamente como desde casa, participando en iniciativas con nuestros vecinos, nuestras vecinas, los Scouts de nuestra tropa, y que tal vez estás haciendo un proyecto igual de impactante que otros Scouts en Angola, por nombrar un país que estábamos hablando antes. Oye, no tengo nada más que agregar. O sea, como que me quitaste las palabras de la boca. Me alegro. Bueno, no lo sé. Me alegro de que te haya gustado. Ah, ya. Súper. Muchas gracias, Marta. Que vaya muy bien. Que disfruten el Jamborí. Que lo pasen bien. Cuidado con el calor. Beban agua y gracias por entrevistarnos. Ahí nos encontraremos. Vamos a ir a decir hola al video de ustedes. ¿Ya? Dale. Nos vemos. Oye, el aire acondicionado que comentábamos en la entrada. Parece que solamente en la parte de la entrada. Pero ya. Sigamos recorriendo. Que es una posibilidad de conocer. Por ejemplo, ya. Aquí. Miren. Tenemos. Este. Es como... Es un llavero. De un peluche. Que corresponde al personaje como mascota del Jamborí. Sebeomi. Ahí está. No sé si se ve. Sebeomi. Sebeomi. ¿Sí? Bonito. ¿Cuánto vale? 15.000 wones. Ya. Se acabó lo bonito. 15.000 wones. ¿Qué tenemos acá? Aquí está. De cuerpo entero. Para algunos puede ser un tigre. Para otros puede ser un gato. Y aquí está. Que vale 25.000 wones. No sé. Lo importante aquí es como que... Bueno. Ver lo que está con el españolín. Pero sí. Es un tigre. Un animal importante para Corea. De hecho, por ello es que es la mascota oficial de este Jamborí. Un animal que está extinto. Y que como extinto, también de alguna manera, la gente de Corea quiere revivir. Y mantenerlo siempre presente como parte de su tradición. Ya. Vamos a seguir recorriendo, recorriendo, recorriendo. ¿Qué más tenemos por acá? Ah. Algo que es muy útil. Estas... Toallas. Son... Son toallas que... Para secarse el sudor. Termina siendo muy importante. Son diseños del Jamborí. Ahí está. Se llama en Guén. Dibuja tu sueño. El 25. Jamborí Scout Mundial. Estamos aquí recorriendo la tienda. Que por acá hay unas... Estas son como bolsas. Ahí está. Unas bolsitas morrales. También, por supuesto, con el tigre. Ahí está. ¿Cuánto valen estas? 18.000. Muy bonés. Vamos por acá. Aquí la cámara me sigue. Aquí. Tenemos una amiga chilena. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. Bárbara. ¿De qué parte de Chile eres? De Puerto Varas. De Puerto Varas. El grupo Vientos del Sur, de Puerto Varas. Vientos del Sur. También representado... Mira, hace un rato hablamos... Con un amigo de Antofagasta. Nos vamos al sur. Oye, inmediatamente. ¿Cómo sientes la temperatura de acá? El calor. A lo que estás acostumbrado a ir al sur de Chile. Sí, es agobiante un poco. De hecho, sudamos todo el rato. Pero bien, el calor se lleva con harta agüita, con usar gorrito también, hidratarse harto. Eso es lo único que nos ayuda más o menos a acaparar el calor porque es harta, de verdad. Uno que vive en el sur, se nota bastante la diferencia del calor. Oye, bueno, quienes están en sus casas viendo, siguiendo estas transmisiones que estamos haciendo con el patio scout, hace mucho calor. Mira, prendieron las luces. Llegó la luz. Hace mucho calor. Mucha humedad también, ¿no es cierto? Mucha humedad, sí. Mucha humedad. Ahí, Leo nos dice, mucha humedad. Y lluvia. O sea, ayer, más de 30 milímetros de lluvia, entre una media hora, una hora. ¿Cómo lo sentiste tú, teniendo ya la costumbre de que en Puerto Varas llueve? Sí, bueno, como que llovió ya, listo, llovió. Y ya vamos a campamentos por lo general y llueve siempre, aunque sea verano, así que ya por eso bien. Lamentablemente igual nos afectó porque era como un pantano cuando llegamos. O sea, llovió mucho en muy poco tiempo. Sí, desafortunadamente igual nuestro grupo igual se vio como afectado un poco, pero con buena energía, buena onda. Hicieron hasta Caracoqueso ahí en los charcos de agua, así que no, todo súper bien. De verdad, todo lo que nos ha pasado aquí son experiencias, son aventuras nuevas, así que todo súper bien. O sea, ante la adversidad no queda otra que seguir adelante. Sí, sí, completamente, hoy día nos cambiamos de posición. ¿Ya? Decíamos que pasábamos de Corea a Venecia y de Venecia a Chiloé. O sea, las carpas que hacen en palafitos. Sí, justamente, así que todo súper bien. Todo con humor es mucho más grato, así que genial. Sí, oye, bueno, esto de los palafitos, a lo mejor hay gente que está viendo y no sabe qué es eso de los palafitos. ¿Qué es un palafito? Son casas que están construidas arriba del mar, por medio de una base de palos que son generalmente árboles nativos de la ciudad. Claro, como están en una torre. Claro, justamente. Oye, bueno, que lo sigas pasando bien, disfrutar esta experiencia. Sí. ¿Y te quieren mandar saludos? Sí, bueno, me mando el saludo a mi familia, a mis papás, que fueron los que me ayudaron un montón a participar de esta gran aventura. A mi hermana y a mi pololo. Que lo estás pasando bien. Sí, lo estamos pasando bien, que he comido, porque igual eso nos pregunta, porque igual el alimento es bastante distinto a lo que comemos en Chile. Harto picante. Se ve aquí, así que sí, ya, pero todo bien igual. Sí. Estábamos súper bien. Qué bueno, muchas gracias, Bárbara, que te vaya muy bien. A seguir vitrineando. Sí, gracias. Nosotros estamos vitrineando también en esta transmisión en vivo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, toallas. Hay toallas que vienen aquí en este estuche. Toallas que son de microfibra y que permiten un secado rápido. Acá, estas también, 10.000 wones. Bueno, es mucho coreano que ya normalmente las tiene y siempre andan con ellas para secarse el sudor. Entonces uno también acá dice, oh, ya. Algo similar tenemos que hacer. Como este otro tipo de toallas. ¿Qué más por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sombreros. Hay de estos que son con visera. Están a 35.000. 35.000. Y acá hay otro tipo. Este. Yo tengo el mío. Algunos me dicen que ya hay que jubilarlo. Pero claro, me ha acompañado en muchos eventos. Ah, aquí hay algo bueno, aquí hay algo bueno. Esto. Ya, esto aquí nos vamos a quedar un ratito. Está bien esto. Efectivamente, el calor. El calor acá es impresionante y por lo tanto es necesario tener estos implementos que son abanicos. Hay otros que tienen los abanicos que en realidad son como unos ventiladores. Ventiladores como pequeñitos portátiles. Ya, por acá aquí más tenemos un tazóncito. Un tazón de salmon jump, del jamboring. Tiene una tapa. Claro, ya, aquí la tapa permite que uno lo cierre o lo abra. Miren, ahí está. Cierra o se abre. ¿A cuánto está? 10.000. 10.000 el pequeño tacho. Ya, vimos entonces los recuerditos por acá. A este lado nos falta. Mira, ahí hay otro tipo de ventiladores. Es como que uno ande... Hay gente que anda con su ventilador así. Están caminando y se van paseando. Es que el calor que hace acá yo no sé si se lo lograrán imaginar. Este otro tipo. También son individuales. Miren. También el tigre. Bonita botella. La vamos a dejar ahí. ¿Cuánto? Y el ventilador vale 29.000. Ahí hay chapitas. A ver. Tendrán estilo coreano o estilo scout. A ver, a ver, a ver. Ah, mira. Esto. Con el diseño de carpa. Ahí está. A ver, se alcanza a ver. Ya. 9.000. Ahí son varios. Como el atardecer o el amanecer. Tenemos... Estas chapitas con la insignia del jamborí. Este recorrido que estamos haciendo en el patio scout es para que podamos conocer en esta oportunidad la tienda. La tienda con los recuerdos y souvenirs del jamborí. Ahí está. Una chapita bien bonita con el tigre mascota del jamborí. Aquí está. Nuevamente. Ahí está. Y ahí vemos los modelos. A 2.000 guones. 25 jamborí. Mundial. Y ahí también con lugares tradicionales y típicos de Corea. Ya. Vamos a seguir avanzando. Porque nos queda como el otro... Ah, y esto. Estos son... Hello. Esto, miren. Estamos como para refrescarse. Ahí nos van a... Ah, se ponen... Ya, miren. Están diciendo... A ver, tenés el micrófono. A ver. Esto se pone el cuello, ahí. Sí, se pone el cuello. Ah, bien. Está bueno, está bueno. Eso, eso, eso es una... Como un cuello helado. Que, de hecho, aquí... Pone... Que también tiene información del... Dice si... O sea, del jamborí del 2023. Y que son necesarios para bajar la temperatura. Ya. Y yo lo que les decía... Que en el sector de allá, de la esquina... Vamos a ver si es que encontramos... O sea, o qué... O sea, o qué encontramos. Ya vimos acá... La tienda no es tan... Tan grande. Es como... Ah, me faltó antes. Hay ropa. Vamos a verlo todo. Es que aquí vi estos colgadores. Y aquí hay... Ya, estas camisetas... A 19.000... 29.000... Son con... Con la insignia del jamborí... Distintos colores... Y en la... En la parte de atrás... Ahí... Dibuja... Tus sueños, por ejemplo. Están... Muy... Están como... Sobrias, bonitas... Ahí... Ahí hay polerones. ¿Ves? 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 Con... Con... Con bolsillos de... De este tipo. Aquí hay más polerones. Y acá... A ver... Este... Este está... También bonito... Con... Con el tigre... Y esta... Ah, estas son más delgaditas... Portaviento... ¿Qué dices atrás? Ah, nada... Solamente... La insignia del jamborí... Ya... 69.000 watts... Ya... Pues ahora lo que yo les decía... Vamos a ir a ver... Eh... Y nos volvemos a detener... Aquí hay... Esas son de ceser... Como unos estuches... 12.000... Tiene... Tiene bolsillos... Pañoletas del jamborí... 12.000... Ahí está... La pañoleta del jamborí... Ya... Y ahora lo que yo les decía... Vamos a... A llegar hasta el lugar de acá... Que... Básicamente... Es donde están... Ah... Nuevamente hay chapitas... Hay como unos colgadores... Que son de adorno también del... Miren... Ahí está... Con el tigre... Las chapitas... Vamos viendo... Aquí tenemos... Ah... Aquí un amigo está comprando... Hola hola... ¿Coleccionista? Eh... Poquito... Nomás souvenir... Ah... Solo souvenir... Llevar regalitos... Oye... Bueno... Nos encontramos en el aeropuerto... Y ahora acá... Sí... ¿Cómo han estado? Bien... Aquí ahora... Conociendo la tienda... Sí... Felicidades... O sea... Cada vez que hacemos la transmisión en vivo... Aparece aquí nuestro amigo... Sí... Claro... Está en todos lados... Por todos lados andamos... Oye... ¿Y qué tal la felicidad de estar acá... Y de iniciar... Sí... Bien... Ayer un poco de lluvia... Pero divertido... La pasamos bien... Y tu tarea es de acreditar... No... Sí... ¿En recepción? Claro... Estamos ahí... Y ahora en infraestructura... Ah... Tratarnos de arreglar... Todo lo que necesita arreglo... Oh... Un gran desafío... Sí... Ya... Y... Tenemos entonces por acá... Vamos... De... Indonesia... Tenemos de... Eh... Pero yo lo que estoy buscando es mostrar que... Ah... Aquí está... Esto... Esto es lo que yo había visto... Son... Son como una... Unos relojes... Ahí... 36 grados... No sé... Si es que... Efectivamente son 36 grados... Ahora... En estos momentos... Aquí al interior de la tienda... Con... No sé si el 66% en la humedad... Pero se siente mucho calor... Efectivamente... Y... Eh... Se siente... Ah... Acá también lo siente... Mucho calor... Pero ahí habíamos de... De Finlandia... Acá... Ya... Y ahí va... De... De... De Suecia... Aquí... Y... Y... Aquí tenemos... Lapicitos... Lápiz... También... Esto... No sé cómo se llama... Pero esto se le pone a... A los celulares... En la parte de atrás... Como para... Filmarlo... Exacto... Muy bien... Soft pocket... Y... Que más tenemos... Bueno... Hola... Hola... Hello... Y... Acá... Ya... Estos son los... Turcos... O nudos... Que se le llaman... Del yamborí... Hay... Una... Herramienta multiuso... Brújula... Del yamborí... Que... En realidad es como multiuso... Brújula... Tiene lupa... Tiene así como una... Pequeña regla para... Para medir... Es como... Multioso... Ya... Estamos... Yo creo que... No sé si es que... El... Mira... Perú... Amiga de Perú... Sí... Hola... ¿Cómo estás? Hola... ¿Cuál es tu nombre? Fiorella... Fiorella... Mira... Encontramos a una amiga de Perú... En nuestro... En nuestras publicaciones nos han dicho... Busquen a gente de Perú... Aquí ya... Cumplimos... Cumplimos... Bien... Acá todo bien... Solo que mucho calor... De verdad... Pero todo bien... Mi carpa se inundó... ¿Se inundó? Sí... Por la lluvia... ¿Cómo fue eso? ¿El nivel del agua superó el pallet? Eh... No tanto así... Sino que mi hermana dejó la... Puerta medio abierta... Y ella estaba durmiendo adentro... Pero... Y se metió el agua... Y ella estaba durmiendo... Sí... Ella estaba seca... En otras... Pero se metió el agua... Pero llegué rápido... Y cerré todo... Y sé que todo... Y se arregló... Y salvaste a tu hermana... Salve a mi hermana... Bien... Bien... Oye... Un saludo para tu familia... Que está allá en Perú... Parísimemente extraño mucho... Y mi hermana también... Y Carla también te extraña mucho... Ah ya... Hablas por las dos... Sí... Por las dos... Oye... ¿Y en qué servicio están acá? Ah... Yo estoy en Special Guest... Y mi hermana está en Daily Program... Ya... ¿Y todo bien en esta aclimatación... De los primeros días... Y preparar el Jamboree? Sí... Por ahora todo bien... No he tenido muchos problemas... Ah... Mi hermana sí la atropellaron... A ver... ¿Cómo es eso? Que mi hermana estaba con los pallets... Así... Como que teníamos una montaña de pallets... Seis pallets... Y vino un camión... Y chocó en los pallets... Y los pallets se cayeron encima de mi hermana... Entonces la atropellaron... Pero está más o menos bien... Solo tiene un moretón enorme... De tamaño de su pierna... Pero está caminando bien... Ya... Eh... La familia de Fiorelle... Se está enterando de esto en vivo... Ya... Pero está más o menos bien... Ya... Pero está bien... Pero está bien... Sí... Está bien... Son cosas que pasan... Ahora... Eh... ¿Cuándo les pasó eso? El primer día que llegamos... La primera noche... Ah... ¿Y cuántas noches llevan acá ya? Dos noches... Dos noches... Ya... O sea ya está en recuperación... Sí... Ya está... Ya está bien... Ya está bien... Oye... ¿Qué esperas de este jamborín? No sé... Espero cambiar muchas pañaletas... Espero... Espero divertirme mucho... La verdad... Hacer nuevos amigos... Hacer nuevos amigos... Sí... ¿Primera vez que estás en un jambor mundial? No... Estuve en el de Estados Unidos también... Como participante... Y... Ah... Mira... Participante... Y ahora en servicio... ¿Cómo ves esa diferencia? Es bastante diferente... Porque para participantes está hecho todo... Y acá... Nosotros tenemos que hacer todo para ellos... Entonces... Se siente bastante la diferencia... Pero es una diferencia... Eh... Que enriquece el alma... ¿O no? Sí... Sí... O sea... Me gusta estar acá... Ayudar y todo... Está muy bonito... Qué bueno... Muy bien... Fiorella... Muchas gracias... Seguir disfrutando el jamborín... Así es... ¡Disfruten! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! Ya... Ya Fiorella sigue... Buscando... Algún producto... Algún recuerdo... Ya... Aquí... Este lugar... Aquí estamos perfectos para terminar la nota... Porque... Llega el aire fresco... Ya pudimos ver la... La tienda... Vemos como... La gente hace... La fila para... Para comprar... Llevar sus recuerdos... Y aprovechar... Que el equipo de servicio está ahora aquí... Porque ya posteriormente... Eh... Llegan los participantes... Ya mañana... Y por lo tanto... Esta tienda va a estar mucho más llena... Y... Y los productos se van a empezar a agotar... Así que... Eso... Terminamos esta nota... Nosotros seguimos recorriendo el jamborín... Recuerden suscribirse... A nuestro canal de YouTube... Recuerden compartir nuestras publicaciones... Y... Y recuerden también... Que en el Patio Scout... Vive el movimiento... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!